¡Corre, corre, corre! Principalmente aquí entrenamos lo que es la disciplina para que los niños sean ordenados tanto aquí en el deporte como en sus días cotidianos, los que tengan que ser en la escuela o con sus papás o con su familia, el cual aquí se les enseña desde lo que es la calestenia, lo que es el béisbol, sus posiciones. Algunos de los que están ahorita en el curso de verano llevan a cabo buenas funciones y algunos que ya tienen muy buena mecánica para llevar a cabo el deporte de béisbol. Algunos de los niños que sobresalen, que sí llegan a triunfar en las grandes ligas, como lo ha hecho aquí desde el curso de verano hacia adelante y han llegado a ser unos buenos jugadores. Así es, este es para formar niños, como lo has comentado, es un semillero para continuar y vayan ocupando un buen lugar en este hábito que es el béisbol. ¡Ajárate bien! ¡Se ve la otra! ¡Corre! ¡Corre fuerte, corre! ¡Corre! ¡Arandi! ¡Baxiú! El béisbol se lo inculcamos, bueno, principalmente por mí. Yo hasta la fecha sigo jugando béisbol. Y cuando tuvo la edad y la inquietud de venir y la posibilidad de venir al curso de verano, pues felizmente quiso hacerlo. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy sana también. Ha sido también un horario muy conveniente para nosotros porque aquí él está desde las 8 y media de la mañana y salen a las 4 de la tarde. También para los papás es un horario muy cómodo para los que trabajamos para poder aprovechar lo más que se puede el día y el verano para él. Y bueno, para nosotros es un gran alivio que esté aquí haciendo actividades de este tipo. Porque me gustan los deportes y el béis y estar con mis amigos desde los 4 años. Pues he aprendido mucho de atrapar, batear, piliar. Que al final hacemos partidos y nos enseñan a jugar y a batear y a cachar. Por mi familia, mi papá me llevó partidos y me empezó a gustar. Cualquier disciplina deportiva que hagan los niños está muy bien, pero eso depende también de los papás. Que los papás tengan el deseo de que sus hijos hagan algún deporte para que no estén nomás en la casa ahí encerrados. Hay que buscar la forma de que los niños estén contentos, que es lo que más les gusta. Sí, para nosotros es una responsabilidad y nos da gusto que muchos niños, al inicio del curso, algunos vienen que no saben nada de béisbol. Entonces nos da gusto que al finalizar ya sepan cachar, sepan batear, sepan lo que es corrido de bases, cuando hay un out, un fly, cuando hay dos out, qué es lo que deben de hacer, correr o no correr. Todo eso les enseña a uno. Pues que los niños cuando regresan, algunos regresan al año, algunos se inscriben. Pero me da gusto cuando me vean que me saludan y con respeto y cariño, es lo más importante.